Jurydia presenta Desierto con la actuación estelar de Eder en los coros También a Roque, la máquina humana en la batería Marushi con su dulce voz en los coros Con su melena y su guitarra, el apuesto Balva También nos acompañan Zap, Teddy y Max Y la super actuación estelar de Jurydia Flowers 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 Lo que más me gusta es lo que sucede antes. Bueno, a mí lo que más me gusta del show, sinceramente, cuando Yuria agarra el micrófono interno que solo escuchamos nosotros y nos dice cualquier cosa que nos diga durante el show que nos está hablando, es lo mejor para mí. Lo que más me gusta de este tour, la gente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este es mi desierto, porque el único encierro que siento es el del sol. Es mi desierto. Yo lo elegí. Hmm Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vamos a hacer lo de las caderitas wey. Todos, todos si quieren. Gracias. 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 A veces pienso que no hay nada que ser A veces pienso que no hay nada que ser 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 Yo te creer No hay nada que ser No hay nada que ser